¡Qué bien, niño! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vicky! ¡Vicky, venga! ¡Vamos, Jorge! ¡Es tuya! ¡Adri, es tuya! ¡Es tuya! ¡Muy bien, Jorge! ¡Vamos! ¡Vamos, Jorge! ¡Adri, tuya! ¡Quién lo da, que vi! ¡Túya, va! ¡Vamos, Jorge! ¡Bien, Álvaro! ¡Vamos, Juanjo! ¡Bien, bien sacada! ¡Vamos, Sergio! ¡Álvaro, tuya! ¡Sácalame de ahí, Jorge! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro!